Esta canción que contó a mí, es una más que no Si es que me ven llorando a mí, discúlpame por favor Salgo del alma, pena y llanto, que no puedo contener Si es que la quiero tanto y tanto, pero me tocó, perdí Y ahora tengo que olvidarla también, ya recuerda que mi alma y mi ser Aquel amor que se dé mal y el tiempo, que no quede nada Que no quede igual y aquel izquierdo, que no quede igual Porque estoy seguro que tú, mi amor, ya ni me recuerdas Que no quede igual y aquel izquierdo, que no quede igual Porque estoy seguro que tú, mi amor, ya ni me recuerdas Que no quede igual y aquel izquierdo, que no quede igual y aquel izquierdo Que no quede igual y aquel izquierdo, 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 que no qu Es lo que digo ella que es la izquierda, que es lo que recuerdo ella. Porque estoy seguro que tú, mi amor, ya ni me recuerdas. Es lo que digo ella que es la izquierda, que es lo que recuerdo ella. Porque estoy seguro que tú, mi amor, ya ni me recuerdas. Es lo que digo ella que es la izquierda.